Seguimos batallando por falta de medicamentos y no nada más por los medicamentos, sino por estudios clínicos y estudios diversos como el TAC, que es bastante caro. Y no lo tienen ninguna institución, los mandan a sacarlo de manera particular y pues las pacientes no tienen la economía para hacerlo y ahí es donde tenemos que entrar nosotros. Afortunadamente los hospitales están siendo solidarios con nosotros. Tenemos un convenio con San Charbel que nos hace un descuento. Tenemos también CMI varios, o sea, varios tanto médicos como hospitales particulares nos han estado apoyando para poder seguir dándole el servicio a la comunidad. Pero lamentablemente es algo que tienen que pagar, que tienen que sacarlo de su bolsillo las pacientes. Así es, así es. Algunas de las pacientes tienen para cubrir una parte, algunas lo logran cubrir todo con ayuda de sus familiares, pero algunas otras definitivamente no tienen ni para la pecera, mucho menos para cubrir un estudio de esa magnitud. ¿Qué les dicen las instituciones de salud públicas? ¿Por qué se está teniendo este problema de desabasto de medicamentos y también en los estudios? Bueno, directamente nosotros nunca hemos cuestionado a las instituciones de salud, pero a las pacientes les dicen que los aparatos no están en función o que si es por medicamento, que no tienen el medicamento en esos momentos. O sea, de plano no hay medicamento ahorita. No, la mayor parte de ellas están batallando por falta de medicamento.